Música Lo que nació hace 25 años como una oportunidad de cumplir con la demanda de servicios de rehabilitación integral en Barranca Bermeja es hoy por hoy una empresa sólida que de manera integral a través de sus más de 12 profesionales ha logrado posicionar servicios en salud ocupacional. Se trata del Centro Terapéutico Salud Ocupacional. El Centro Terapéutico nace a raíz de la necesidad de prestar un servicio que en ese momento no existía en Barranca Bermeja a nivel de ambulatorio en la parte de rehabilitación de terapia física del lenguaje ocupacional. Gloria González, pionera de esta idea de negocio, cree que el fomento de empleo y el servicio con calidad ha sido el pilar fundamental a lo largo de esas dos décadas. Construimos ciudad a través de la fomentación de las microempresas para originar empleo directos e indirectos a la ciudadanía. Gracias a la dedicación de quienes allí depositan sus labores como profesionales, diariamente decenas de barranqueños y oriundos de otras partes del país reciben la orientación en salud integral según lo requerido. Fe en que nuestro pueblo barranqueño, nuestra ciudad barranqueña es una ciudad de progreso. Aquí, si usted siembra una semilla en Barranca Bermeja, ella crece y florece. Es importante y debemos seguir. Es duro, es difícil, pero no imposible, no imposible y lucharla. Es de levantarse uno al día a día, vamos a emprender, vamos a luchar, vamos a hacer una labor excelente y los frutos van llegando. Si usted hace un excelente trabajo, los frutos van llegando por sí solo. Gloria asegura que apostarle a los sueños es la mejor decisión para que cualquier emprendedor debe tener en cuenta a la hora de proyectar una idea de negocio.